Esperar con el tiempo a mis espaldas Ansiedad se fusionan con mis ganas De volver a vivir eso Que era un sueño despierto Volaré como sol y a hacerlo Florecer aún viviendo en un desierto Imagíname como esos Superhéroes de aquel cuento Me siento a veces modo gris Quiero encontrarme, me perdí Ya al final somos mente nada más Prisioneros del amor e imaginación Caminar en silencio y observar Todo el círculo del sol Descubriéndonos Viviré solo una y no mil veces Entender que es el tiempo el que convierte Intención en lo perfecto Somos parte de un momento Al final somos mente nada más Prisioneros del amor e imaginación Caminar en silencio y observar Todo el círculo del sol descubriéndonos Oh, 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 oh Oh, oh, oh